¡Hora Ramiro Zamora! ¡Y arriba mi fracán copa! Viví con puros zampones en California y Las Vegas Con barcos que son cabrones y se rifan con cualquiera Por eso traigo estas mañas De entrarle al polvo y la hierba De chavo fui muy tranquilo, del mundo no conocía Sembrando maíz y fijol, en un ranchito vivía, hoy sigo de agricultor No más cambie la semilla Tijuana es la puerta grande, va a introducir el producto Que importa la lucha anti drogas De varios gobiernos juntos con dinero Pero baila el perro No faltará algún corrupto Mi negocio no es eterno y eso siempre lo he sabido Si no traigo prisionero Tal vez me peguen un tiro Por eso vivo el momento Tomando cerveza y vino Mujeres es lo que sobra y más si tienes dinero Así es que no te emociones Así es que no te emociones Cuando te digan te quiero El billete mueve al mundo No se crean los meros meros No se crean los meros meros Mis compas ya me despido Hay que seguir trabajando Pero esta chamba es liviana Es nomás de vez en cuando Llevo una carga a Alabama Allá me están esperando ¡A nos vemos!